La conductora Andrea Legarreta compartió una foto donde presumió sus torneadas piernas pero la recibió fuertes críticas de algunos seguidores. De acuerdo a la verdad, Andrea Legarreta se caracteriza por llamar la atención por los atuendos que modela en cada emisión del programa OIT Televisa. No hay duda de que le gusta lucir espectacular, pero recientemente acudió usando una minifalda. Esta situación ha causado críticas en contra de la conductora, pues algunos internautas mencionan que debería vestirse de acuerdo a su edad, mientras que otros fans han defendido a Andrea Legarreta. Destrozan en redes a Aracel y Arámbula por compararse con la Virgen Inter. Los mensajes que recibió Andrea Legarreta de algunos internautas fueron Cabe señalar que la presentadora del matutino a sus 47 años, luce una figura envidiable y en el programa es una de las consentidas junto con Galilea Montijo, ambas mujeres con su carisma, han enamorado a todos los televidentes. Pero también hubo otros usuarios que criticaron a Andrea Legarreta por usar minifaldas. Algunos fieles seguidores le han enviado mensajes de lo hermosa que luce usando la atrevida prenda. Recordemos que en las anteriores emisiones del programa, hoy, la bella conductora Andrea Legarreta ha mostrado pierna usando minifaldas de cuero, en otras ocasiones en mezclilla. No cabe duda que Andrea Legarreta sabe cómo conquistar a todos sus seguidores, aunque algunos no están de acuerdo del vestuario que usa durante el programa de Televisa. Punto. Recordamos que Andrea Legarreta muy pocas veces se ha mostrado en bikini, pues en una reciente publicación deleitó la pupila de todos sus seguidores al mostrar sus encantos.